Música 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 Om Shanti Om Shanti Aaj ki tariq hai 29, 3, 12 Aaj ki gyan murli ka heading hai Mithi-mithi baap dada kaite hai Kye hum bachche kalp ke baad Aapne mithi-mithi shiubaba se mile hai Tabhi to kaite hai ki atma aur parmaatma Alag rahi behukal Sundar meela kar diya Jab Satguru mile dalal To haam sangam yugupar Mithi-mithi, piyare-piyare baaba se Brahma baaba ke dwara milan manate hai To baaba bhi aaj keh reye hai Mithi-mithi baache Agar baap se milan manana hai Paavan banana hai To sache-sache Ruhani aashik beno Phir baaba sanmukh nahi bhi hoonge To haam baaba se Yad ke zariye Mungal milan manana sakinge To eek baap ke siwae kisi ko bhi yad na karo To baap ke mangal milan mananani ka anubho kar pahenge Acha praishna hai Brahma na joh dhevta bantte hai Unn brahmano ka pad dhevtao se bhi uncha hai Kaisi? Kaisi? To haam sabhi Brahma na dhevta bant raya hai na Or haam sache-sache Kaisi? Kaisi? Brahma na sache-sache Ruhani social worker Kaisi? 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 ToH conversation Baah So Kaisi? Bitchi lehi Kaisi? Kaisi je Kaisi? 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 Haam sache Kaisi? Sa Kaisi 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 En este nuevo ayo, todos los Sundays, los cielos de los lugares, ciudadanos, las las grandes sewa canadras, y la iglesia de barato superior a las grandes, sewa canadras y las gira papas, y los cuales son todos nosotros, ¿por qué�a sanitaria es? Sí, los ciudades. Por supuesto, foranía sonar, número uno, en la glía con sabio, ¿verdad? Hemos, o porno de la granana. entonces todos ustedes conocimos que cuando uno duece a su cuerpo y dejar la boca quien le quem noch dajo que yo loStartan en cuenta cuando la cree que trabajará rooftop lo lo selbst casado cuando dice que trabajaba que trabaja en la sopa uncleaman que lo marketplace puede crecer la gl недalga que uno tiene que miamo true tarjetona y el cuerpo se re comierta entonces y el 5 tativa va a la sangre va a la una péril y la lleva a la pierna de ser salvados entonces babas dice ¿qué si se nos дня? porque con la palabra que nos que nos ha llegando pues nos podemos hacer el glúfano entonces la poverty es la cosa que nos hagan que nos hagan esta la vida que nos hagan que si la gente la vida que nos hagan en este momento en este momento en este momento, los padres de un hermano de un hermano de un hermano, para convertir a la vida de un hermano de un hermano. En este momento, más que los hombres crean que cuando el hermano de un hermano de un hermano y nos en el mundo y nos vamos ayer y nos vamos ayer y todos nos vamos ayer estar en lo que entonces Dios dice de poner su primer y se atar de y apsos acij ahora es la verdadera la belleza la belleza la belleza las 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 palabras y las gracias los mulos que es el maldito la granada la la alta la 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 시�ada la gracia la 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 en todos los corazones día. La herencia es grande. La herencia es grande. La herencia es grande. El agua no sirve con relación. Deja, la herencia es de la herencia. y se transforma en la vida y se transforma en la vida. y que lo que hacemos que la gente usa el proceso de la vida entonces nosotros también tenemos una buena idea la luna esclógen es la vida de la vida de la vida 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 entonces el profesor nos dice que la vida de la vida la vida de la vida en qué cosas cosas en la vida de 듯ias marco de ver el amor se puede ver el mundo se soñar todo a vez entonces Babas dice la mente la que es claro la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!